Resignado y con poca esperanza, Mauricio García, originario de Poza Rica, Veracruz, ha caminado de regreso a tierras mexicanas al no poder cruzar las fronteras a Estados Unidos. Asegura que la frontera en Tijuana es impenetrable, pues en los sitios donde había solo tubos, ahora pusieron mallas con doble muro. Mauricio dijo que durante su travesía muchos migrantes de las caravanas de hondureños también han decidido regresar, pues aunado a lo difícil que es cruzar la frontera, en Tijuana no los quieren. Él salió de Poza Rica, Veracruz, hace tres meses. Viajó en tren y en camiones cargueros para llegar a Tijuana o Mexicali y así poder ir tras el sueño americano, pero durante su trayecto ha sido víctima de robos. Mauricio dijo que él fue deportado en febrero de 2015 y esta sería la cuarta y última vez que trataría de entrar a Estados Unidos, ya que ha estado en diferentes estados y quería probar nuevamente por qué está solo, pues su madre murió hace 17 años y sus hermanos están en Nueva York. El veracruzano señaló que ahora buscará trabajo en México, aunque la paga es poca, asegura que está mejor en su país, pues los riesgos que conlleva intentar cruzar de nuevo son muchos. Con información de Eugenia Rojas, Correo al Punto.